Tengo por aquí los estilos de rolo alguno Tengo pupilos y yo voy caminando tan seguro Soy duro y se trata de pegar contra el muro He tumbado como antes, no me preocupa ni uno Soy golpe de la mole que te tuerce si te pones Soy catástrofe que arrasa con las poblaciones Soy canciones locas del barrio antiguo Soy el mismo zombie mendi vagando entre ritmos Solo me quisiera ser usted y lo siento Soy una entrecientos, yo se voy de lleno Algunos ya me han dado por muerto Pero estoy atento esperando el momento Soy lo que quisiera ser usted y lo siento Soy una entrecientos, yo se voy de lleno Algunos ya me han dado por muerto Pero estoy atento esperando el momento Soy la sensación que provoca Carlos Santana El sexo que toca y penetra toda tu alma Soy ese incomodo, nudo en la garganta Soy el gallo que te pone activo en las mañanas Soy duro de tres puntos al último segundo Soy el salto de Jordan que lo llevo al futuro Soy el chico bueno men con su lado obscuro Soy duro, hierro puro y hasta la fecha hoy voy seguro Solo me quisiera ser usted y lo siento Soy una entrecientos, yo se voy de lleno Algunos ya me han dado por muerto Pero estoy atento esperando el momento Soy lo que quisiera ser usted y lo siento Soy una entrecientos, yo se voy de lleno Algunos ya me han dado por muerto Pero estoy atento esperando el momento Soy los buenos días que te llena de alegría Soy las noches frías que necesitas compañía Soy miedo como un niño que quiere la luz prendida Soy la sensación cuando corrías de la policía Soy el frío que necesitas en días calidos Y soy la calidez que necesitas en días fríos Soy el viejo disco de rap que estaba en el ático Soy todo esto en más, son más de lo que no he hablado Solo me quisiera ser usted y lo siento Soy una entrecientos, yo se voy de lleno Algunos ya me han dado por muerto Pero estoy atento esperando el momento Solo me quisiera ser usted y lo siento Soy uno entrecientos, yo se voy de lleno Algunos ya me han dado por muerto Pero estoy atento esperando el momento Solo me quisiera ser usted y lo siento Pero estoy atento esperando el momento Solo me quisiera ser usted y lo siento Gracias por ver el video.